¡Hola Corillo! ¿Qué está pasando? Oye, dimos lo que voy a podcast aquí, esto es otro episodio más Y tú sabes que esta no es la excepción Estamos hoy en un episodio súper especial Y tú sabes que, oye, si tú has visto toda esta semana, la semana pasada Miss Universe Puerto Rico, yo te exhorto a que tú te quedes aquí un poquito más Porque, ¿sabes qué? Vamos a tener un episodio donde te vas a enterar de un montón de cosas Y vas a ver, oye, no solamente las cositas de Miss Universe y los detalles Sino la experiencia de lo que es ser, oye, primera finalista del concurso Así que dicho eso, tú lo que estás viendo en pantalla antes de arrancar Es Facility Watch Services desde Dorado Si tú necesitas, oye, las limpiezas, mira, para tu acera, residencia O tienes un comercial, ¿verdad? Que tienes ahí restaurantes o cositas, placas solares Tú los vas a llamar a ellos porque ellos son especializados en ese softwatch Que tú necesitas, ¿qué o qué es el softwatch? Pues mira, ellos son especializados en esta, ¿verdad? Maquinaria a presión Que lo que va a hacer es que te va a dejar esas aceras limpias Tienen químicos que van a, mira, dejarte eso ahí durando un montón Así que yo tú los llamo, si quieren las mejores limpiezas A este numerito que estás viendo en pantalla Siguiente a eso, estás viendo la página de ese cabrón Oye, si no has conseguido la merch de esta ropa que es manufacturada aquí Tienes que entrar a Instagram Así que yo tú entro a Instagram, entro al webpage Y busca los merch que queda porque yo te voy a decir la verdad Si no te has enterado, va a venir una ola nueva de productos Así que yo tú estoy pendiente y agarro rápido lo que queda Porque después te vas a quedar atrás Y tienes que estar con nosotros Se ve cabrón como lo estás viendo ahí Adicional Nosotros cambiamos de escenario Nosotros estamos, oye, de momento un dealer Con carro atrás De momento estamos en Corozal De momento estamos acá y allá Pero hoy estamos en un escenario distinto Y es gracias a Avilés Auto Oye, esto es el dealer del futuro aquí en el Mall de San Juan Así que tú tienes que venir para acá Si tú estás buscando un auto de lujo Estás buscando guaguas para transportación Lo que tú quieras Tienes que venir aquí a Avilés Auto El dealer del futuro Y dicho eso, que son un montón de anuncios Corillo, yo te los doy así completo Para que tú no tengas que quedarte aquí ¿Verdad? Escuchando entre medio más anuncios Ya estás ready para saber quién es mi invitada Así que yo tú, ¿verdad? Como te dije al principio Si estás interesado en todos estos temas de Miss Universe Y quieres saber un poquito más Me quedo porque tenemos Y le vamos a dar la bienvenida a Orlani Rivera ¿Qué está pasando? Oye, los aplausos aquí son limitados Pero están ahí ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes, Orlani? Ay, estoy bien feliz Estoy bien feliz de estar aquí con mi compueblana La gente de Corozal es especial Así que estar aquí para mí es de mucha alegría ¿Sabes qué? Que en verdad Una de las cosas que, ¿verdad? Quise que viniera es por eso Porque realmente Número uno Más allá de que, ¿verdad? Estuviste en este concurso De lo que es Miss Universe Que es súper importante Eres de Corozal Y en verdad Para mí eso es un orgullo bien grande Creo que En Corozal hay mucho talento Corillo Y en verdad Había que, ¿verdad? Destacar esa parte Y yo creo, ¿verdad? Que es necesario Empezar diciendo ¿Cómo te sientes Representando un pueblo Como lo es Corozal? Como que Ese apoyo ¿Cómo lo sentiste En esos momentos? Cuando, ¿verdad? Concursaste en esto Sí, mira que Si algo me llevo yo Es el amor de mi pueblo Yo Tú sabes lo que es Llevar a Corozal En el corazón Pero llevarlo literalmente escrito Sí, tiene que ser otra cosa Otra cosa Otra cosa es un orgullo Porque Sabes que Corozal es un pueblo intenso Literal Que la pasión En el voleibol Es bien Es pasional Es bien pasional Y cuando decidí dar el paso Mucha gente me dijo Oh my God Oh Lani Al fin Porque muchos Estaban esperando Y cuando al fin Se hace todo público Que al fin lo puedo gritar Es un orgullo Es un orgullo Porque yo crecí en Corozal Vivo en Corozal todavía Estudié como en cinco escuelas diferentes En Corozal Así que Toda mi vida es en Corozal Y ahora de adulto Que uno dice Wow Las raíces están ahí La familia está ahí Las amistades El que la gente me viera Me saludara Herir a la farmacia Y ya pues me reconocen Sí, como que iban emocionados Sí Yo creo que el amor del pueblo Se siente Cuando uno es del campo Como que todo es bien diferente La familia está ahí Las amistades están ahí Están bien pendientes Incluso Personas que yo no conocía Se me acercan Y me abrazan Porque saben que Que Corozal Tiene talento Y que representarlo En una plataforma Tan importante Como Misión de Puerto Rico Que verdad En este caso Este año Fueron 28 delegadas Bien Entre sí Que somos un montón 28 delegadas Y estar ahí representando a Corozal Es bien bonito De verdad No Y yo creo que Es el mismo sentido Que quizás a veces Muchos llevamos Como que en verdad En Corozal Es como dije al principio Hay mucho talento Y hay veces que Como dije ¿Verdad? Fuera de cámara Muchas veces Nos subestiman Dicen como que Oye Corozal Está lejos Este y lo otro Pero ahora mismo Hay un sinnúmero De talentos Que quizás Nosotros ahora Que somos públicos Pero hay muchos otros Que todavía están Mermando como dice uno Y desarrollándose Para llegar A cosas como nosotros Pero yo creo Que una de las cosas Más bonitas Que tuviste esa oportunidad Es de llevar El corazón de ellos Y yo creo que Por eso es que la gente Se emociona tanto Y como que lo llevan ahí Eso está brutal Algo que las delegadas Siempre me decían Y relajábamos con eso No, Orlanis Trae la guagua escolar Completa de Corozal Trae el pueblo completo Y así fue en la final En la final Una fanática de voleibol Básicamente Literalmente Parecía un juego de voleibol Y yo posando y todo Pero yo quería estar Gritando con ellos Porque de verdad Se sintió bien bonito Y el llevar Lo que es el pastelito De arroz Lo que es La cultura de Corozal Que es bien de campo De sentarnos a hablar De compartir Yo creo que eso También se ha perdido Un poco con los años Y yo creo que Después de pandemia Muchas personas Como que lo trataron De retomar Pero en el campo Que se siente Bien fuerte Como que esa cultura De antes De mira Me falta algo Pues se lo pido al vecino Eso Y son bien cooperativos Sí Y como ese servicio También Que fue una de las cosas Que yo quería llevar En este transcurso Algo que me distingue Como persona es el servicio Pero yo creo que Como corozaleña Nos distingue muchísimo eso Y yo creo que Cada persona que se destaca Que son talentosísimos En corozal Uno dice Si hay algo que tenemos En común Eso Como que El amor por servir Y el amor por ser de la gente Claro No y en verdad Y realmente Yo creo que Esos de las cosas Que más tiene Esencia corozal Como que Tú ves la diferencia De la calidad ¿Verdad? Y no es decir Que quizás De repente Por decirlo así En San Juan Es como que No es exacto La manera en que Quizás la gente Actúa diariamente Es demasiado genuina Es como si Como si A veces a mí me decían En la universidad Como que Ah, tú no tienes malicia Tú no tienes como que Tú piensas por ahí Que Que la vida es como que Más suave Y qué sé yo Incluso Y vaya No te estoy tirando Pero ¿Me entiendes? Hay veces que Tuve Personas Que lamentablemente Sufrieron muchos Carjackings Y cuestiones Acá en el área Metropolitana Porque Estaban acostumbrados A Por ejemplo Quizás Tú te puedes parar A las 12 de la noche En Corozal Y No vas a tener El mismo riesgo Que tenerlo acá Y bendito Pues lamentablemente Pasaron por un sinnúmero De traumas Pero Este Creo que eso es de lo más bonito Que se haya presentado eso Y se haya llevado A la escala que lo llevaste Es verdad Algo súper brutal Y Y que la gente lo conociera Porque quizás Muchos saben Han escuchado de Corozal Pero muchos creen que Corozal todavía Vivimos en bohío Que estamos por ahí Ajá, que no tenemos internet Este Pero la realidad es que no Que Que somos gente muy buena Que Que con el pasar de los años Hemos visto Cómo hemos crecido Y cómo Cada día más Se conoce más Y nos ponemos en el mapa Así que eso fue lo que Traté de hacer En este En este camino Y gracias Gracias Porque Ahora saben De dónde es Corozal Este Yo creo que A mí Yo he recibido un sinnúmero De ¿Cómo es? De bullying Por ahí Porque Nosotros tenemos unas palabras Que son típicas De allá El famoso pastelito de arroz Que lo mencionaste Yo tengo un montón De colegas Que Yo se lo mencionaba Y decían Hacho, tú estás loco Como que eso no existe En serio Es real Como que un pastelito de arroz Como que Es como que la preparación Diría yo De como que el pastel de masa Pero un poquito más pequeñito Pequeñito de arroz De pique Y que se desayuna Ah, eso es la otra Que lo tenés que conseguir Bien temprano Porque ya Antes de las Nuevo Día Ya no hay Ya no hay Eso es algo Que es súper De allá cultural Y Este Algo que siempre me decían Era lo del mayo Ketchup Gravy Gravy Yo le digo Gravy Gracias Yo le digo Gravy Y esos son los que me tienen ahí Haciendo ejercicio Mira Y me pasaba en la universidad también De verdad Yo Sí porque el gravy ¿Qué es? El de la ensalada Y yo No, no El mayo ketchup Que eso Yo todavía lo tengo ahí en mi sangre Y cuando obviamente no me entienden Pues tengo que explicar De dónde soy Y toda la cuestión Pero es bien gracioso Porque me pasaba con mis amistades en la universidad Gravy Y yo Sí, gravy Mira quiero un sandwich con gravy Con gravy Bueno tengo aquí Sí, sale este Lo otro Y yo No, no Sabes que alguien me explicó Nosotros tuvimos un podcast Que se fue controversial con eso Hubo mucha gente en guerra Como que Si era mayo ketchup o gravy Yo como que En serio Que la gente Yo puedo reconocer que La palabra correcta quizás es mayo ketchup En que también Full Pero Lo llevo ahí Lo llevo ahí Y curiosamente Yo me di la tarea De ver de dónde era Y supuestamente Lo que pasa es que En Corozal Mucho antes De que existiera el balalaica Los abuelitos Y eso Eran los que como que Te incentivaban a decir Mira Muchachos Usa el gravy Y te daban los tostones Y ahí estaba Pero Ya El gravy siempre era como una receta distinta Como que Si usaban ketchup y mayonesa Pero también utilizaban ajo Canela Y unos endulzantes Sí que lo adobaban Ya Y eso era el famoso gravy Me voy a tirar Anyways Los quiero que orillan Verdad De Corozal para el mundo Bien brutal Mira Lani Este Hay muchas cosas que yo Me gustaría hablar contigo Pero Antes de adentrarme Verdad En lo que es tu historia Y esa trayectoria Me gustaría que nos describieras Como que Como fue el proceso De participar Verdad En un certamen Como lo es Miss Universe Puerto Rico Y como te sentiste Y como te sentiste Durante todo esto Cuanto tiempo estuviste Para esa preparación La realidad es que El Entrar en un certamen Es Bien Intenso O sea Para mí es como un trabajo Y yo desde que tomé La decisión De hacerlo Lo hice con intención Con propósito Pero sabiendo Que me tenía que preparar Como cuando uno se prepara Para ir a la universidad Cuando uno se prepara Para ir a una entrevista De trabajo Que prácticamente Es eso Porque ahora Muchas personas No lo saben Pero en Miss Universe Es un trabajo Y tiene su sueldo Y todo Y es una persona Una líder Una mujer líder Que pues compitió En un certamen de belleza Pero que no deja De ser una voz Wow Eso es algo Que no muchos saben Sí Y yo me lo tomo Con esa seriedad Y así me lo tomé Así que desde el año pasado Ya yo estaba viendo Las fichas Preparando Viendo esto El año pasado Yo me gradué De mi bachillerato De psicología industrial En Arecibo Así que ya yo sabía Que algo Algo podía ser diferente A lo que había estudiado Pero que de todas formas Se alineaba Yo también soy maquillista Así que Tienes un panorama Que era como Añadir todo lo que yo sé En un mismo lugar Así que cuando Ya yo tenía Esa espinita De que Ya por aquí vamos Cuando se unió Mi equipo de trabajo Porque esto es con Equipo de trabajo Y todo Muchas Si muchas delegadas Lo hacen solas Y eso también está bien Pero realmente Se necesita gente Que te ayude Tu maquillista Tu diseñador Tu promotor Personas que estén ahí contigo Para que puedan darte la mano En ese caminar Claro Entonces ya desde el año pasado Yo estaba evaluando todo Por qué lo iba a hacer Para qué lo iba a hacer Qué quería mostrar Todo eso Así que desde el año pasado Fue que empezó todo Tú fuiste construyendo El rompecabezas Sí Tú estabas poquito a poco Que esto es lo que necesito Esto es como lo voy a empezar a hacer Y es un proceso de trabajar el cuerpo Como cualquier otra O sea Yo trabajé mi cuerpo Con ejercicio Por mi salud también Pero es algo que Hay que trabajar Ahora en el universo No te exigen Una talla Quizás como antes Que muchas personas Piensan que No tienes que ser de X o Y forma Para estar en un certamen Pues ahora no Por lo menos en Miss Universe Puerto Rico Y en Miss Universe Ahora cualquier persona Incluso las edades También se abrieron No tienes que estar Sí que esas reglamentaciones Han ido cambiando Con el pasar del tiempo Sí No tienes que ser soltera Puedes estar casada también Puedes tener hijos Que todas esas limitaciones Que estaban antes Ya no lo están Así que yo me preparé El cuerpo Alma Espíritu Esto es todo Literal Así que desde enero Entiendo que fue el casting Ahí uno hace casting Luego que uno hace casting Esperas a que te llamen Y luego que te llaman Es la presentación De delegadas En marzo Así que el proceso Como tal público Empezó desde marzo Que Todo a poco Esto es un proceso Esto no es como que Vine, llegué Oye Me siento Que estoy ready Y voy para allá No, la gente ve la noche final Pero la noche final Es solamente un Un por ciento Bien poquito Ahí ya coronan Y obviamente Uno modela Y te evalúan Y todo Y hay puntuaciones O sea Los jueces te están evaluando Toda la noche Como contestas Como modelas Como proyectas Eso todo lo evalúan Pero previo a eso Los meses antes Ya no están evaluando Eso es lo que yo iba a decir Como que ahora que tú dices eso Me suelen muchas incógnitas Pero entonces quiere decir que Desde meses antes Ellos te evalúan Pero la evaluación final de ellos Ellos se van a llevar Desde que pisaste tarima Esa noche Exacto Es como Todo acumulativo Para efectos de la organización De cómo te vas desenvolviendo Siempre están en las redes Quién es la favorita Esto y lo otro Pero al final Eso no tiene peso En lo que los jueces Vayan a evaluar O sea Es como Es bien complejo Es bien complejo Y también Ahora Por lo menos Lo que A mí me llamó la atención De Misiones de Puerto Rico Era que Tiene un enfoque más social Más de servicio Como que ya no buscan Simplemente una Cara bonita Que pose bonito y ya Sino que buscan Que la persona Tenga una plataforma Que tenga una voz Que tenga liderazgo Que sea servicial Y eso era lo que A mí me encantaba También por lo que estudié Y por Sí, lo estabas relacionando Todo en uno Sí, sí Y yo creo que eso fue Ese enfoque Lo tienes que tener bien claro Para no descarrilarte Claro Porque no deja de ser televisión No deja de ser un show No deja de ser Un poquito de ese maquillaje Modelaje Esa vanidad Claro Pero yo creo que está En cómo uno lo lleve Y ese fue mi caso Por eso yo le saqué Mucho provecho Y yo estoy bien contenta Porque todo lo que Yo quería hacer Lo logré Y ahora esto sigue Así que es un espacio Que te da la oportunidad De tú crecer Y de encontrarte Con muchas mujeres Porque en mi caso Fueron 27 delegadas Con las que compartí Desde marzo Sí, porque esto es tu preparación Como individua Más adicional En conjunto Con ellas En conjunto En las dinámicas Que hacen Y wow Sí, y tener también El espacio Este es el primer año En donde las edades No era un límite Así que yo estuve Con mujeres De cuarenta y pico De años También con Con diferentes Y diversidad De profesiones Que eso era lo lindo Habían enfermeras Habían policías Mujeres con trayectoria Y ahí tú podías ver Cómo Las diferentes edades Nos podíamos nutrir En un mismo espacio Y también siendo mujeres Que respetamos Y yo admiro muchísimo A cada mujer Que se para ahí Porque es bien intenso Tiene que tener Una valentía brutal Sí, es bien intenso Y eso es lo que quizás La gente no ve O sea, es muy fácil Como que ver una foto Y criticar O comentar Y eso no es que esté bien o mal Es que nadie sabe Lo que está detrás De la preparación De cada chica Para estar parada ahí Sí, esa linda intención Que quizás todas tienen Porque al final del día Todas, ¿verdad? Están ahí Porque quieren dar Esa representación De lo que quieren llevar a cabo Y yo creo que Una de las cosas Más importantes Que siempre viste es eso Como que Estos concursos Se han ido evolucionando Como tú dices De Ok, ya yo no quiero Como que la chica ideal bonita Que pueda, ¿verdad? Encasillar Lo que es una persona Pues súper bonita Si yo lo digo Que quiero una persona Que represente Una persona Que pueda llevar a cabo Como dijiste muy bien Una voz Sí Como que Para este tipo de preparación O sea, ¿cómo tú entiendes Que Orlani se preparó Física y mentalmente Para quizás Enfrentar retos Como eso Que quizás Ibas a tener En algún O sea, uno se va a enfrentar Quizás en algún momento A yo no sé Si voy a ser la favorita O no Ajá ¿Cómo tú, verdad? Pudiste prepararte Física y mentalmente Para eso Sí, yo creo que esto Lleva años de preparación Yo en este momento De mi vida Me sentía Maduramente emocional Para enfrentar esto Y es cultivar La inteligencia emocional Yo voy a mi psicóloga Yo he creado Como un caparazón De yo tener Esa base De yo sé quién yo soy Yo sé lo que doy Incluso uno se sigue conociendo Porque es como todo Ajá O sea, igual Los que estudian una maestría Un doctorado Yo digo que esto fue como Un doctorado Pero en cinco meses Uno sigue conociéndose Y uno sigue explorando Muchos aspectos de uno Y yo digo Guau, yo no sabía Que podía hacer esto O lo otro Pero si uno tiene que estar Bien, bien, bien Segura de lo que uno es De lo que uno quiere proyectar Porque igual van a ir Mujeres bellas Y mujeres más preparadas Quizás que tú Pero tú tienes que estar Bien consciente Que fue en mi caso Bien consciente De lo que yo traía a la mesa Era algo diferente Y que lo que yo era Como persona Y lo que soy como persona Y como mujer También es válido Y yo creo que tener Esa autoestima Bien puesta Y esa inteligencia emocional Yo creo que inteligencia emocional Es la palabra clave Claro, claro Porque te enfrentas Todos los días Literalmente todos los días Te enfrentas a un reto nuevo Y en mi caso Que es primera vez En televisión Primera vez en un certamen Ya como adulta Porque yo estuve En un concurso team Pero para nada Se compara Sí, no Y me imagino Las diferentes exposiciones A los diversos mundos Como estás diciendo Como que de repente Por primera vez En cámaras de televisión Que una dinámica Bien distinta A quizás esto Que es un podcast O distinto a Por ejemplo Ese concurso De ser team Como que Yo creo que Llega el momento En que es como tú dices La clave sería La inteligencia emocional Que tú puedas proveer Y traerla ahí Porque si no Yo me imagino Que uno estaría Como que Poniéndose más Inseguridad O cosas Y al contrario Como que Oye Que cool Que ella Viene del área De policía Del área De reglamentación Ella viene De las leyes El otro viene De la medicina Y como que Aglomerar todo eso Yo creo que Verdad Le funciona a ustedes Para seguir creciendo También Y por eso Por eso te menciono Lo de la inteligencia emocional Porque la salud mental En este caso Es bien importante Yo creo que en todo Yo que estoy de psicología industrial En el trabajo Se necesita estar bien mentalmente Para ser funcional Y era lo que me pasaba acá Yo estaba tan consciente Y tan presente Y yo creo que la fe también Como que es una combinación De todo Yo soy bien espiritual Y tener Estar agarrada de Dios Más tener esa salud mental Ahí agarrada Fue la clave Y estar tan presente Y tan presente Para poder disfrutarlo Porque es mucho estrés O sea El proceso Es hermoso Y es bellísimo Y yo lo disfruto Y todo Pero es mucho estrés Y todo corre bien rápido En televisión Todo es bien rápido Todo es Ajá Mira ahora Te toca a ti Y tú El pelo Arrabe Y el certamen De por sí Nos prepara también Todos los sábados Yo tenía talleres De diferentes cosas De oratoria De maquillaje De actuación De improvisación Yo creo que Alguien les dio Un taller Este Que hace podcast Que es colega de nosotros Se llama Carlos Figueroa Creo que me dijo Que en algún momento Les dio un arguito también Sí Que nos preparan En todos los aspectos Porque se requiere Que cuando La persona O la mujer Que nos vaya a representar Esté Sumamente preparada Y no tan solo eso Que las que están alrededor Tengan una buena preparación Que eso es lo bueno De Misiones de Puerto Rico Que no es tan solo Como que Ay Nos paramos Ponir tejillas Sino que también Nos dan esa preparación Para pues ser mujeres De provecho Y profesionales Porque todas Como te digo Llegábamos con una Con una intención Ya con una intención Y el estar preparadas También Hacía que Que todo fluyera Que las conversaciones Fueran bien ricas Que Que el ambiente Se sintiera profesional Y yo creo que Eso me lo llevo En el corazón Porque uno conoce El trasfondo De cada una La historia de cada una La profesión de cada una Y uno también aprende Claro Y te construye Te construye Porque eso es lo que Verdad Cuando uno se enfrenta A un sinnúmero De escenarios Que uno desconoce Quizás incómodo Para uno No y es retante O sea Todos los días Yo pues Como te digo Estaba bien presente Y bien consciente Pero todos los días Hay retos nuevos Y retos nuevos Hasta de cómo uno se siente A veces Yo decía Estoy cansada Pero Recordar Pero exacto No lo puedo mostrar Y quizás Validarlo Abrazarme Tener esa compasión De Mira me siento cansada Soy humana Pero Hay que seguir Y eso también está bien Porque eso no hace humana Que eso es lo que yo decía Una reina no es una estatua Una reina es una humana ¿Me entiendes? Y ese compromiso sigue O sea Quizás yo no gané la corona Pero sí gané muchas otras cosas Y yo quiero seguir trabajando Para mi gente Para mi pueblo Porque Algo que yo no esperaba Era tanta visibilidad Y tanta gente Que Y la exposición Y tanta gente que me apoyó Que creyó en mí Que uno dice Wow Como que O sea Son cosas que Que vienen con Que vienen en el paquete Pero tú no estás pendiente Pero que yo no esperaba Que yo no esperaba Y yo creo que eso ha sido bien lindo también Y Y eso hace que Que la responsabilidad sea aún más Porque la gente te está viendo Y Y como yo entonces Utilizo esta visibilidad Para Para hacer el bien Que es lo que uno al final quiere Claro No Y Y Y que Es eso Es como que llega la responsabilidad A veces sin tú darte cuenta Sí Como que tú no Tú no quizás A veces quizás uno está tan involucrado En el oficio Que tú no estás viendo Por ejemplo En mi caso Uno se siente Y hace un sin número de entrevistas Hace aquí y allá Pero tú estás en tu mente Como que Ok Tengo que prepararme para esto Y esto Y esto Pero la gente afuera Está recibiendo otra cosa Está recibiendo lo mejor de ti Y eso provoca Un montón de reacciones Provoca esa ola de De responsabilidad Que uno hace Ea Sí Eso fue lo que me pasó Incluso que Uno está Aquí O sea Y yo estaba bien concentrada Porque yo iba a ganar ¿Me entiendes? Como que yo estoy concentrada Trabajando Y como te digo Es un trabajo De oratoria Uno tiene que hacer fogueos De preguntas Cómo prepararse Ejercicio Alimentación Lo espiritual Porque si Sales de tu centro Todo se cae Porque en este caso Es la imagen Pero también es lo que hay Aquí dentro Lo ve en la mente Y yo creo que eso Es lo más importante Así que es Cómo tú trabajas Sigues trabajando Con el ajoro Y todo lo demás Pero enfocada Y centrada En lo que tú quieres proyectar Como persona Como ser humano Como delegada O sea Son muchos papeles En uno Y yo creo que eso me pasó Que estaba tan enfocadita Concentrada Que de momento Ya Ya al final Yo Esa rayo Que hice unas actividades Y demás Y yo decía Toda esta gente Está aquí por mí Y creen en mí Y yo lo Yo lo tomo bien en serio Porque Como te digo Una voz Es un liderazgo Y la gente está pendiente Y si yo puedo ayudar Y si yo puedo Dar algo de mí Para que otras personas Pues crezcan Y que puedan sentirse mejor Pues eso lo voy a hacer Pero era bien interesante Porque yo no tenía Esa noción De la magnitud Del amor de la gente Y yo creo que eso llega Yo creo que también Este camino ha sido De aprender a recibir Eso es algo Que no muchos sabemos Aprender a recibir Yo creo que es algo Que a veces Como que uno pasa Desapercibido Y es una destreza Que uno desarrolla Con el tiempo Y es difícil también Cuando uno está dando Y también lo que estudié O sea Es dando Maquillo Es un servicio Cuando me tengo que sentar A aprender a recibir Pues no es tan fácil Como quizás se escucha Así que eso Pudiera ser un reto también Fíjate Y eso yo creo que Es una de las cosas Como que de todo esto ¿Cuál tú crees Que haya sido Como que Bien presente En tu mente Que tú puedas describir Como que fue el reto Más grande Que tuvo quizás Online En todo este trayecto Hasta el momento Que tú digas Ok Esto fue como que Lo más que me pudo Haber costado trabajo Yo diría Eso que te mencioné De aprender a recibir Porque Desde lo más sencillo Te dan zapatos De prendas Maquillajes Y uno O sea Yo súper agradecí Y yo decía Dios mío Pero el también Aprender a recibir consejos El aprender a recibir Cometiste este error Quizás lo puedes hacer De otras maneras O sea Tener esa humildad De aceptar Que cometiste algún error O el verse como Yo creo que El aprender también A ser vulnerable Es un reto Es un reto Y más En un ambiente como este Que es tu imagen Que es tu voz Como dije Pero también El físico Como El físico Ajá Sí Y yo digo que Que una de las cosas Que también fue bien retante Pero que me mantuve ahí siempre Era mantener mi esencia Y mi fidelidad O sea Serme fiel a mí siempre El tener que aprender A decir que no Cuando yo sentía que no Eso está bien difícil Yo pego muchas veces de eso Y yo Se me hace bien difícil Decir que no Y a veces te das cuenta Que el decir que no Es saludable también Porque hasta cierto punto Tú reconoces Cuánto tú puedes dar Y a quién puedes ayudar Y hay veces que Es cierto que tú quisieras ayudar A un sinnúmero de personas Quieras ayudar a todo el mundo Y cuando tienes esta exposición Llegan muchas O sea Tú eres una voz Que llegas a tanta y tanta gente Que se hace difícil Tratar de complacer a todo el mundo Se hace difícil tratar de Y yo pego de ese Yo digo Sí, sí, sí Después estoy quedando mal Un montón de laos Y es peor Sí, y algo Giselle Cifrado Es nuestra directora nacional Y algo que ella no Sí, ella es excelente Y algo que ella nos recordaba mucho Era que defendiéramos nuestra postura Y que defendiéramos nuestra posición Como delegadas Porque mucha gente quiere ayudar Y estoy segura Que muchas de las veces Que dije que no Eso que venía de allá No era para hacerme mal Al contrario Era para aportar Pero cuando uno está tan consciente De lo que uno quiere proyectar Y de cómo uno quiere verse El decir que no También es parte De ese crecimiento Que uno tiene Y es bien interesante Porque a mi alrededor O sea, habían personas maravillosas Y tener que decir que no A veces es como Dios mío Sí, o sea, te da pena Claro Sí, pero es parte de Y cuando uno lo hace con amor Yo creo que cuando uno hace todo con amor Hasta esos no La gente lo entiende Y ese amor también se ve reflejado En cómo tú lo dices Cómo tú lo haces Así que Si un no no es sinónimo De ser malo Claro, y eso te lo quiero Quiero que te lo lleves O sea, un no de una persona No es sinónimo de Que esta persona Es de tal manera o no Simplemente es que Es una disposición Que tú vas a declarar Estás siendo honesto contigo mismo Hay veces que Se puede Y hay veces que no se puede Y ahí son las reglas Y hay que pues Simplemente respetarlo Y te digo Yo tuve una experiencia bien cercana Porque Mi mamá, ¿verdad? Está Tiene sus condiciones Y Y hay veces que ¿Verdad? Los momentos que me han tocado Vivir Para poderlo ayudar Pues quizás a veces Ha llegado a mucha gente Pero ¿qué sucede? De momento Fue un privilegio Yo poder tener La oportunidad De que Voces como quizás Una persona como Molusco De momento me diera ese impulso Y llegar a otra gente Pero llega el momento Que cuando yo veo Que hay más gente En la misma situación ¿Me entiendes? Es Es un poco difícil Tratar de ayudarlo a todos Y tratar de Wow, ¿qué hago ahora? Porque no solamente Es mi mamá Es este y es lo otro Y Y es fuerte O sea, no es fácil Tener que ponerse en la posición Y decir Yo quisiera ayudarlos Pero no puedo O sea, yo quisiera decirte Hoy Como que mira Pues yo voy a Coger tu situación Y la voy a poner en televisión Porque tengo esto O tengo lo otro Pero a veces las cosas No funcionan de esa manera Y es por eso que Que a base de este tipo De tragedia Y este tipo de cosas Surgen grandes ideas Como ahora mismo Yo estoy tratando De planificar Una corrida de 5K Que va a ser Para poder impactar A todo Puerto Rico Que, ¿verdad? Que tengan Esta condición específica Porque mi misión Ya pasó De ser a mi mamá A que mami sea Una representación De las personas Que están pasando Por esto Y eso es lo bonito ¿Me entiendes? Hay cosas que a veces Uno con estas exposiciones Uno dice Ya, lo que hago ahora Pero hay un montón De cosas que uno puede Hacer distintas Y tratar de pues Tirar su granito de arena Pero sí Me ha pasado Que es bien difícil Y Y yo creo que Perdona que te interrumpa Yo creo que también Lo importante es Uno hacer lo mejor Que puede Y lo más que pueda En donde esté 100% Como que el tocar personas El tocar corazones De la manera que uno puede Porque uno quisiera Ser Superman Y tú sabes Hacerlo Hacerlo lo mejor Pero eso es lo que Estamos haciendo también Como que tratar de hacerlo mejor Con lo poco quizás Que tenemos O con lo mucho O con lo mucho Que yo creo que eso es parte También de uno reconocerse Y saber hasta dónde Uno puede realmente llegar Y cuando uno tiene Espacios como este Que puede llegar a muchas personas Pues exponenciarlo Y Claro Y usar Sacarle provecho Al final del día Es como tú dijiste Torita Me encantó Estas cosas Para utilizarlas Para el bien Lo que pasa es que No todo el mundo Lo ve de esa manera Y tiene esa perspectiva Y es bien bonito Que una persona como tú Que básicamente Es una reina Ahí ¿Verdad? O sea Estás llevando un mensaje De De autoayuda a la gente Y de inspiración también Como que Este tipo de cosas No es para simplemente Quizás Que voy a hacer Ser más famoso O Orlani Ser la más vista Es llevar ese mensaje Yo creo que eso Es lo que cambia Nuestra oportunidad En nuestra perspectiva de vida So Ahora mismo Luego de De Tu participar en esto ¿Qué cambió En Orlani Luego de esto De haber pasado Por este sinnúmero De experiencias Como que ¿Qué tú sientes Que ha cambiado en ti? Que ha sido diferente Desde que empezaste ahora Wow Muchas cosas Muchas cosas Y todavía estoy reciente Analizando todo Yo creo que El auto evaluarse También Yo no No me he cuestionado nada Sino al contrario He agradecido mucho Por todo lo que me llevé Porque como te dije Entré siendo una Salí siendo otra Y si hay algo que cambie Yo diría que es La perspectiva de vida Como esa visión de mundo Que ya yo tenía formada Pero que uno sigue Expandiendo conocimiento Y me di cuenta Que la mujer Es bien poderosa 100% Yo diría que Que eso es lo más Que me llevo Porque lo vi en mí O sea Cuando uno ve la evolución De uno mismo En tan poco tiempo Uno dice Wow Wow Este Y en mi caso Yo Yo también entré Con la intención De De visibilizar Lo que son problemas De tiroides Yo no tengo tiroides Ah Y vi eso En tu página Ahí que Sí ¿Qué te llevó a eso? Como que A hacer esa voz Para esas personas Sí Mira yo Desde el 2018 Me removieron la tiroides Por cáncer de tiroides ¿De verdad? Sí Y fue un proceso Que yo traté Yo soy bien positiva Y vamos para adelante Pero sí es un proceso Que hay que pasar Con mucho miedo Con mucha intensidad Una niña de 18 años Que apenas está empezando a vivir Uno no sabe Cómo manejar muchas cosas Claro Pero en ese momento No veía la seriedad Del asunto Ahora de grande Cuando lo veo Yo Wow Yo lo manejé Espectacular Y yo admiro A esa Orlani De 18 años Que se enfrentó Y que lo hizo Y se puso los pantalones Y entonces Con el pasar de los años Que eso era Una de las cosas Que te quería comentar Con el pasar de los años Ahora yo tengo 24 años Y puedo ver Wow Como que Uno tiene que cuidar su salud Uno tiene que cuidar su mente Y parte de De lo que te mencionaba De la inteligencia emocional Fue en base a eso O sea Cuando uno se enfrenta A la vida de esa forma Que literalmente Son diagnósticos intensos Que muchas personas En Puerto Rico O sea Ahora mismo en Puerto Rico La alta incidencia de cáncer Es terrible Terrible Y mi compromiso Con esa comunidad Sigue y va a continuar Con el pasar del tiempo Me di cuenta Que priorizar la salud mía Por este problema de tiroides Era primordial Porque no tener tiroides Es metabolismo Esa Es un sinnúmero Tiene cola Como le dicen Sí, tiene cola La salud mental También se ve afectada Así que también Una de mis metas Que era lo que te comentaba Era eso Visibilizar Esto Ok La tiroides Está aquí Esto produce esto Esto Educar sobre lo que Pasa detrás De una persona Que no tiene tiroides En mi caso Este proceso También me ayudó A A comprometerme Con mi salud A comprometerme Con mi salud Y ver que no es un juego O sea Que no es un juego Y que es una Es un privilegio Tener salud 100% Y tú lo dices Y se me arizan los pelos Porque Este Es la realidad O sea Yo Siempre he visto La vida de esa manera También Porque a mí Me pasó Y creo que yo nunca He dicho esto en cámara Pero Hoy lo voy a decir Este Pues se dio la oportunidad Yo cuando era bien pequeño Pasé por una Una situación así Y a él me dio Pancreatitis Y Obviamente Con 15 años Yo no Bebía Ni fumaba Ni nada de eso Pero pues Hay veces que La salud No Está al 100% De todo el mundo Y tú no te das cuenta Porque Y más los jóvenes Nosotros los jóvenes Quizás muchas veces Vivimos en la mentalidad Yo le digo De inmortalización Como que tú piensas Que Todo es Este Para siempre Que tu salud Te puedes comer Lo que sea Todo el tiempo Y no vas a Deteriorarse Pero te das cuenta Con el pasar del tiempo Que si Tiene repercusiones Y que como tú dijiste Muy bien Tener salud Hoy Es una bendición Y tú debes De consistir En esa bendición Porque quizás No la vas a tener mañana Y hay situaciones Por ejemplo Como Y por eso yo soy Bien crítico Con el ejercicio Y todo lo demás Y la buena alimentación Y el descanso Y el no deteriorarse uno Porque tú ves Un sinnúmero de personas Que Oye Apenas tienen 18 Y yo he ido a veces Ajangueo Y tú los ves fumando O sea Todo el día Bebiendo todo el tiempo ¿Me entiendes? Y de repente Es penoso ver Que todas estas personas Pues Teniendo salud Están Tratando de virar Para atrás La tortilla ¿Verdad? De no tenerla Y cosas como La de mami Me ha puesto A pensar muchísimo O sea Tú no sabes Verdad De todas las cosas Que uno vive Cuando te puede tocar Una enfermedad Como lo es Cáncer en tiroides O es Una enfermedad Como el EIOLES O lo es Cualquier otra condición Hasta la diabetes Y cosas así Y Creo que es Algo de conciencia Y sal O sea Creo que es algo De que la gente Tiene que ver Y es bonito Que lo estés llevando a cabo Porque Eso es Lo que es esencial Realmente En la sociedad Sí Y incluso Como que quise Darle un espacio A toda esa intención Que tengo Darle un espacio Mi página se llama Es bienestar Mi proyecto Porque Y ahora Eso va a seguir por ahí Van a haber Luegoito más cositas Porque hace falta Que la gente entienda Que es posible Si tener bienestar Crear una calidad de vida Con cualquier enfermedad O sea La tiroides En mi caso Porque pues Soy Fiel creyente De De que Uno puede tener Calidad de vida Incluso teniendo Una enfermedad Cien por ciento Pero No hay No No está esa Concientización De que Se necesita Hacer ejercicio Se necesita Comer bien Se necesita Y quizás En un mundo Donde todo es tan rápido En donde uno Pues trabaja Sale a la universidad Y no prioriza eso Pues yo creo que Hace falta Como que esos espacios En donde Se visibilice Que personas Con problemas de salud Están teniendo Calidad de vida Y que puede ser posible Así que Eso ahora Estoy Si no tienes que Es como Yo siempre digo Como que no tienes que esperar A que quizás tenga una enfermedad Para tu preocuparte Por tu salud Y que tampoco Y que tampoco es tarde Si ya tienes la enfermedad Como en mi caso Que tuve el cáncer de tiroides Me sacaron la tiroides Y ahora es que estoy Teniendo más conciencia De mi hábito De que es saludable Realmente Y que no Nunca es tarde Para empezar a Concientizar Sobre el bienestar Y que cada persona Necesita Tener una calidad de vida Cuando te escuchas Hablando de tu mamá O sea Es fuerte Como encontrar Una calidad de vida Dentro de las circunstancias Pero es posible ¿Verdad? Con las herramientas Con muchas ayudas Que ahora mismo están Y visibilizar eso Porque eso es lo que Yo también pensaba Cuando te hablaba Hay muchas ayudas Y muchas organizaciones Pero quizás No las vemos tangibles Y como Como uno las busca Pues parte de ese Es mi propósito En ayudar Y pues visibilizar Todo eso Que bonito Me gusta Me gusta escuchar eso Y yo creo que hace falta Hace falta que Que estas voces así Y estos pensamientos Estén en la sociedad presente Porque muchas veces Se pierden Creo que O sea Ahora mismo De las cosas que más Me sorprende Es Y es muy bien Como tú dices Como que Tú tener una enfermedad Tampoco es sinónimo De tú Irte de brazos caídos Y dejar como que La vida te caiga encima Condado Pump And Tapestry Collection By Diltar Estamos ubicados En el corazón De Condado Contamos con Excelentes facilidades Para todos Nuestros wayfords Con unas ubicaciones Espaciosas Y completamente remodeladas También tenemos Dos restaurantes En la propiedad Uno de ellos Es Cortés Y el otro Es el restaurante Ropa Vieja Con comida Cubana Puerto Enriqueña Tenemos dos salones En los cuales podemos Trabajar todo tipo De actividad Y para mayor información Se pueden comunicar Con nosotros Al 787-721-9500 O pueden acceder a nuestra página web www.condadopunk.com Que oye Enfermedades como la que tiene mi mamá De momento Yo me he encargado Y ella misma Con su mentalidad De tener Pues sus pequeños momentos Alegres A pesar de todo Porque Si no Es al revés Te estás auto Saboteando tú mismo Y te echas para atrás Al contrario De que quizás Tú le dices A tu mente Oye Tenemos esto Pero seguimos en pie En lucha Hay soluciones Que es lo que tengo que hacer Para poder llevar a cabo Quizás Mi existencia Extenderse O tener esto y lo otro Y hay un sinnúmero de cosas Que uno puede hacer Al contrario De tú decir Ah tengo una enfermedad Pues déjame Chavarme más Y ponerme a beber Y hacer las cosas mal Cuando no hay por qué O sea Es simplemente Encontrar ese balance Y encontrar esa intención Y propósito de uno también Creo que tiene que ver mucho Con el propósito mental Interior de uno Y algo que se pierde Y me encantó Que lo dijiste ahorita O sea Lo de tu espiritualidad Yo en este podcast Siempre Le he abierto puertas A eso de Papá Dios Y lo demás Porque yo pienso Que eso es algo Que también se pierde Muchas veces Y junto a eso Se pierden los valores En verdad En lo que vivimos hoy Para ti ahora mismo ¿Cuáles son esas creencias Y valores Que siempre permanecen en ti Y que siempre llevas a cabo Como que tienes tú? Sí Yo diría que la lealtad Siempre trato O sea Es lo que buscan Otras personas Pero lo que también Trato de transmitir Esa paz Esa como Esa serenidad Que yo creo que Ahora mismo en el mundo Se necesita 100% Se necesita El servicio El amor El amor O sea Para mí lo es todo Porque cuando tú amas Tú amas servir Amas trabajar para los demás Amas lo que haces Te amas a ti mismo Y cuando Dios Está involucrado O en lo que sea Que tú creas Después que Tengas Una dirección Y que eso Que está más allá De ti Te guíe Eso Yo digo Que hace la diferencia E incluso algo que En el certamen Yo estuve implementando Fue eso En la final Yo estuve orando Toda la noche O sea Y yo le Yo lo compartí en mis redes Que yo le pedí a Dios Literalmente Como que Que seas tú Que tú lo que quieras Transmitir a través de mí Hazlo Y eso me ayudó también Como que a que los nervios Estuvieran Relax Para poder disfrutarme También el proceso Y cuando uno está Con una intención Bien clara Y cuando uno tiene Un propósito Y uno tiene esa fe Las cosas Se acomodan El saber que Dios tiene el control A mí me funcionó Muchísimo también Dentro del certamen Porque hay muchas cosas Que uno no tiene control Y la incertidumbre Y uno no sabe Y Todo esto es bien chévere Pero uno al final No sabe Qué va a pasar Esa noche Uno se prepara Pero uno nunca sabe Y la incertidumbre Es parte de Es parte de Así que El tener ahí A Dios a mi lado Como que Y tenerlo presente O sea El traerlo Y orarle Y agradecerle También por las personas Que llegaban O sea En mi camino Llegaron personas Que yo jamás Pensé que iban a llegar Y que esas personas Me ayuden Y se encaminen conmigo En este propósito Que Que uno lo ve Como una corona Física Pero es mucho más Que eso Al igual que El no tener la corona Tampoco me quita El yo tener una voz Y el tener un Un espacio En donde Ser Para la gente Y yo digo Que cuando uno Cuando hablabas De los valores Yo decía que La integridad Es bien importante El tú saber Que Todo lo que te inculcaron Es parte De De lo que tú eres Hoy Y agradecer también Como que esas raíces De donde uno viene El agradecimiento Es bien importante Y en este mundo Donde De momento Hay mucha malicia Y de momento Quieren encajonarte En que No, no Es que La vida no es así Tienes que Yo sé que la vida No es así Pero también Se necesita gente buena Y gente que Genuinamente Quiera servir Y que quiera Estar para la gente Porque de momento Somos máquinas Somos máquinas No, no, no Exacto Y eso Es otro tema Y pudiéramos estar Cinco horas Hablando de eso Que para mí Es fantástico Todo esto Que está pasando Con Yo digo Que cuando uno Lo utiliza De la manera correcta Y uno Las cosas salen bien Pero Esa calidez De Esa calidez Humana Yo creo Que es lo que Más maferri Que Que eso Tenerlo presente Es vital Yo digo Y como psicólogo Industrial de información También lo digo O sea Cuando uno ve Los problemas En el trabajo Que de momento Los empleados Como que no están Funcionando Vayan a lo básico ¿Por qué están Haciendo lo que hacen? ¿Cuál es su propósito? ¿Su por qué? ¿Su para qué? Eso es bien importante Tú sabes que tú dices eso Y me toca a mí Porque literalmente Yo estoy pasando Un proceso similar Y tuve Y eso es una de mis preguntas Que quizás Verdad Te voy a hacer ahora Pero ahora mismo Mi experiencia ha sido Yo En mi historia Yo he sido siempre Toda la vida ingeniero O sea Yo salí de la universidad No sabía Oh my god Yo salí de la escuela Entré a la universidad Y estudié ingeniería mecánica Aeroespacial Eso es mi profesión Y en algún momento dado De mi vida Fue lo que más Yo desee Pero con el pasar del tiempo Uno va cambiando Las experiencias Te van Verdad Desarrollando En diferentes ámbitos Y yo siempre encontré Que yo por lo menos Tenía algo Que papá Dios Siempre me tocaba A la puerta Y era la voz Era llegar a la gente Y a veces En los grupos de jóvenes Y todo Yo en algún momento Me acobardé Porque como que Siempre era como Mira pues dale al frente tú Que a ti te gusta hablar Y este Y por alguna razón hablaba Y como que yo veía Como lo que yo le decía A la gente Le hacía sentido Y los cambiaba Entonces Eso no es algo Que es normal Para todo el mundo Pero yo me acobardé En esos momentos Y nada Pues decidí tener mi vida Pues normal Como que Pues voy a estudiar Y en algún momento dado Quería estudiar comunicaciones Y no se me dio Porque a mi papá No Que eso no Sí Me fui para la ingeniería Y el fun fact Es que siempre Este Cuando yo estaba en la escuela Era el que quería editar El que quería estar en los videos Y en la universidad Era igual Todas las presentaciones Todas las cosas So básicamente Se fue destapando de mí Esa área de Ok Yo era más interpersonal No era una persona De estar detrás de una cámara Una persona de estar Como que más En los cálculos y todo A pesar de que era bueno Yo daba hasta siete clases Y todo En la uni Como que Pero cuando me gradué Tuve un choque Bien grande Cuando entré Al mundo laboral Porque no me sentía Que estaba usando Mi potencial So Yo me sentía Un poquito ¿Cómo se puede decir esto? Como frustrado Detrás de tener que trabajar Ocho horas Tener que estar escribiendo En una computadora Haciendo cálculos Y que eso fuera mi vida A los cinco días De la semana Y a veces veía en las redes Como un montón de cosas Bien grandes Bien bonitas Que yo sentía Que podía hacer Pero no sabía Cómo empezarlas No sabía nada Y nada Básicamente Se da todo esto Que estás viendo hoy Hasta el punto De que todavía Yo sigo ejerciendo Mi profesión de ingeniero Pero ya llegó el punto Donde La vida me está dando O haces esto O eres ingeniero O vas a ser el creador De contenido Y vas a desarrollar Tu emprendimiento Y todas las cosas Que vas a hacer Y pues Es probable que renuncie So Este es el primer podcast Se lo va a ver So Es probable que yo Exclusiva Exclusiva Para la gente Es probable que yo Y da miedo Yo me fui una semana De vacaciones Para pensar en todo esto Y da miedo Tú tener que enfrentarte Escenarios Como hablaste ahorita De incomodidad De que no estás acostumbrado Pero al final del día ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? Yo descubrí En mío Que pues no es Ya la ingeniería Desde ingeniero Aporto menos De lo que voy a aportar Estando aquí Y haciendo otras cosas Que tengo ya en planes Y te iba a decir eso Que eso da miedo Un miedo terrible Pero también El reconocerlo Aceptarlo Acogerlo Y yo diría también Que Esa pregunta De cuál es tu propósito En la vida Yo digo que No necesariamente El propósito Va a ser igual siempre Y yo lo he aprendido En mi caminar Porque Yo empecé Estudiando biología Fatal Me encanté todo Pero nada que ver Matemática Horrible Me cambié A psicología industrial También maquillo También puedo hacer O sea Entendí que uno puede hacer Muchas cosas en la vida Y uno no tiene que quedarse En esta cajita De Solo esto Uno puede tomar Muchos roles Obviamente Con una estructura Y con un plan Porque yo digo que Siempre está el plan A Plan B Plan C Y es bueno estar estructurada Y es bueno tener Unas metas Porque Si no Imagínate Si va sin Claro Sin rumbo Y yo soy fiel creyente de eso Y la disciplina También va bien Agarrada de la mano Pero cuando Hay más en la pregunta Por ejemplo De cómo te ves De aquí a cinco años Es bien difícil Para mí es bien difícil Porque la vida Me ha llevado a lugares Donde yo jamás Pensé que iba a estar Y Dios se ha encargado También de ponerme en lugares Que eso era lo que te iba a decir Dios también te ha puesto En lugares donde tienes que estar Y ahora mismo tu lugar Es aquí Pero tú no sabes Si de aquí a diez años Vuelve a la ingeniería Porque te necesita ahí Que yo creo que Cuando uno tiene la apertura En el corazón Y en la mente Para aceptarlo Y reconocerlo Uno sabe Yo digo Uno en el corazón Sabe Cuando las cosas Son para uno Y a veces Con miedo Pero uno lo hace Pero se enfrenta Y yo digo Que cuando uno da ese paso Que obviamente Aunque yo quería esto De misión de Puerto Rico Uno da el paso Con miedo Y sin saber Qué va a pasar en el camino Como cualquier otra decisión Importante Que uno tiene que tomar En la vida Y entendí Que Dios me va a poner En lugares Donde me necesite Y es lo que pasa ahora también Uno de momento Se acaba Y Que uno va a hacer Y uno tiene su plan Pero Llegan oportunidades Cuáles acepto Cuáles no Y Cuáles van a acorde Con quizás Lo que hoy tú quieres hacer Y con lo que está afiliado A tu propósito Y algo que me ha funcionado Y lo comparto Es que Es seguir el corazón Y es seguir lo que uno siente Que le da paz Y que va alineado Con los valores de uno Porque esa es otra Muchas oportunidades Buenísimas Pero si no va Alineado con lo que tú ves Y ahí está el problema Como que muchos de nosotros Y yo me incluyo O sea Uno se ha afectado Porque Uno quiere Afiliar tu propósito Con lo financiero Y ahí es que está La complejidad del asunto Como que tú haces Como que Bueno Este ¿De dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Pero hay muchos recursos Y hay muchas oportunidades De hacerlo ¿Verdad? Por eso es que el plan Es esencial Porque de repente No es como que ¿Qué voy a hacer esto? Y no va a cobrar O no hay O sea Hay unos planes Que uno tiene que distribuir Según sea tu propósito Y me gusta mucho Y me identifiqué Porque yo decía Igual Yo Lo más difícil que fue para mí Fue elegir Qué iba a estudiar yo O qué voy a hacer Porque yo Quiero hacer de todo Hago de todo Y como que En cada una de las cosas Como que era bueno Pues yo decía Men Pues ¿Para dónde voy a tirar? Entonces pues Obviamente Y esto es lo que exhorto A todo el mundo también Yo opté por Lo básico ¿Verdad? Irse por una carrera Que te dejara financieramente Bien Y que pudiera Tener tu aportación Pero el mundo No trabaja así Lamentablemente Aunque suene cliché Tienes que seguir tu corazón Porque al final del día Yo me podía estar Ganando 66 mil dólares 70 mil 80 mil Pero no era feliz O sea No era feliz Escribiendo detrás De una computadora Y aportando Lo que sea que haya Se allí Y recibiendo algo Cuando sé muy bien Qué es lo que ya Yo siento que debo de hacer Que a pesar Quizás no voy a estar En ese momento Y consta de miedo Por la incertidumbre Pero es lanzarse Y tirarlo Y como que ahora mismo Tú Este Mientras Tú estabas haciendo ¿Verdad? Tu bachillerato Estudiaste esto Tú en ese momento Ya sabías que querías Como que Ir para Para esto de Miss Universe ¿O hubo ese conflicto De ok Lo hago No lo hago Realmente no O sea Siempre estuve en la mesa Porque Cuando estuve en este Certamen Team Luego de ahí Mucha gente ¿Cuándo es Miss Universe? ¿Cuándo es Miss Universe? ¿Cuándo es Miss Universe Puerto Rico? Y ya de momento Ven un potencial Y de momento Quieren apoyarte Y está Pero yo siempre dije Que si yo lo iba a hacer Y que todavía me preguntan ¿Cuándo vas a volver? Y yo ¡Ente! Eso es bien rápido Eso fue con el papá Con calma Yo siempre dije Que cuando Si lo hacía Si lo hacía Tenía que alinearse Con mis valores Con mi vida profesional Con mi visión de vida Cómo yo me sintiera En ese momento Porque son cosas Que son de esas oportunidades Que llegan Y o la acepta O la deja ir Y aunque ahora No hay edad para Emisión de Puerto Rico Y tengo tiempo todavía Si quiero hacerlo otra vez Sí pienso que uno Cuando uno Siente en el corazón Como dijo ahorita Que hay que hacer las cosas Hay que hacerlas En mi caso Cuando terminé mi bachillerato Ya yo sabía Que quería hacerlo Que quería hacerlo Porque ya me lo habían puesto En la mesa Y ya yo sabía Que ok Me gradué bachillerato Antes de quizás Continuar una maestría O un doctorado Quiero hacer esto Y quiero hacerlo Porque se alinea Con todo lo que yo soy Claro O sea se alineaba Con mi estudio Se alineaba Con mi profesión Como maquillista Se alineaba también Con el servicio Porque en Emisión de Puerto Rico Te piden Que seas una persona Que sirva A tu gente O sea esto de Modelar y ya No se queda ahí Que fue lo que dije ahorita Sino que Que todo esto que yo soy En un mismo espacio Puedo desarrollarlo más Pues para allá es que voy Y también me encantan Las cámaras Todo esto de las comunicaciones Que yo Que también lo que Cuando te escuchaba Yo me recordé Ahora que Lo importante es Que lo que uno vaya a hacer Lo haga con todo Con todo Con todo Con todo Y que lo haga con amor Y con esta intención De dar lo mejor de uno No importa en qué espacio O en qué rol tú estés Sino que Cómo lo haces Y a quién impacta Yo digo que es lo más importante Y al final Tú sabes lo que tú quieres hacer Y tú sabes lo que tú tienes En tu corazón Y en tu talento Para dar Y si puedes alinear El talento Y el dinero Y la profesión Pues mejor todavía Porque sí también entiendo Que es bien importante El sacrificio Y es bien importante Pues De dónde uno va a comer De dónde uno va a vivir Y también me recordaba Yo el año pasado Hice un internado En alguna compañía Sí En una Se llama Mentes puertorriqueñas en acción Bien chévere Trabaja con organizaciones Sin fines de lucro Y yo estuve investigando A la nueva generación Como Perdóname La generación Z y Millennial Como nueva fuerza laboral Y una de las cosas Que encontré En el estudio Porque estuve Entrevistando Investigando O sea Toda esta data Física De lo que está pasando Hoy De lo que está pasando Y cuál es este choque Del patrono Versus Esta nueva generación Laboral Que quizás No es la misma O sea No tiene la misma mentalidad Que quizás Tenía la mentalidad De nuestros padres Cien por ciento Y que no es que uno esté mal O otro bien No es eso No es cuestión de quién está correcto No Es que somos muy diferentes Y cuando yo te escuchaba Se alineaba bien fuerte Con esos resultados Porque una de las cosas Bien curiosas Porque yo soy generación Z Así que yo me estaba estudiando Yo misma Prácticamente Tengo veintiocho Ah pues Caí más allá Te sentí un poquito viejito Pero una de las cosas Que encontré fue Que para nuestras generaciones Ambas La calidad de vida Y que se alinee Con el propósito de vida Es bien importante En un trabajo Por eso quizás No todos los que empiezan A trabajar Duran En ese trabajo Quizás se van rápido Y es porque Quizás el patrono Le exige Pues trabajar Y tú sabes que ahorita mismo O sea Y esto es real Lo que tú estás diciendo Es muy real Y lo acabo de comprobar Con algo que me pasó ahorita Como que yo estaba hablando Con Tengo una buena relación Con Momentos Café Que lo están viendo por ahí En los anuncios Cuando lo vean por ahí Oye el cafecito El que me estoy dando Hoy no es de allá Pero está por ahí escondido Eso no Pero Con el dueño Estuve hablando Y realmente Como que Él me estaba explicando Eso Como que le decía Ven acá Porque tú siendo el dueño Como que Estás Presente ahí Todos los días Y él me estaba diciendo Exactamente lo que tú dices Porque La gente que consigue Como empleado Se hace cada vez Más difícil Tener un compromiso Ya el Ya el empleado De nuestra generación No tiene el mismo compromiso Con el patrono Que tenía quizás Nuestros papás ¿Por qué? Porque Por un sinnúmero de cosas Pero como que Yo pienso que Después de pandemia María Por lo menos en Puerto Rico Se nos ha Dado La información De que no necesariamente Tú vas a ser exitoso Siendo un empleado Exacto Y entonces Todo el mundo Hoy día Quiere ser un emprendedor Todo el mundo Hoy día Quiere ser un dueño De negocio Y es bueno Y es malo a la vez Porque número uno No todo el mundo Nace para ser un emprendedor No todo el mundo Nace para tener eso Aunque todo el mundo Puede llegar a eso Pero es un problema Para el emprendedor Porque si de repente Todos somos jefes No hay gente que trabaje El día Se va a quedar con ustedes No Y mencionaste algo Del compromiso Que ahí yo me Yo bien defensora De nuestra generación Porque algo que Nosotros buscamos En un trabajo Es que Sea recíproco O sea Yo te trabajo Pero que tú vas a aportar A mi crecimiento Como persona Y como profesional Que no necesariamente Era lo que se daba antes Así que ese compromiso Quizás no es falta De compromiso Quizás es O sea Falta de compromiso De parte de nosotros Y del empleado Del empleado Sino que hay Como una necesidad De más atención 100% Necesitamos más atención En cuanto a Tú eres importante aquí Valoramos tanto Tu trabajo Que te necesitamos aquí Por esto Y esto Y esto Y esto Porque realmente Nosotros estamos Mentalmente Ya estamos Mucho más Receptivos Y estamos Mucho más responsables De cómo cuidamos Nuestras emociones De cómo Nos expresamos De cómo queremos Crecer En ese aspecto Así que Es bien importante Que ¿Verdad? El compromiso Dar y recibir Y recibir Y yo creo que Por eso mucha gente Dice No, que los jóvenes No trabajan Que no quieren trabajar Es como que no Eso Es que quizás Lo que estamos buscando No es lo mismo Que nos están dando Si no hay una Filiación entre los intereses O sea, no hay una comprensión Y es totalmente cierto Y es verdad Porque por ejemplo Yo Yo no me sentía cómodo Sabiendo que Yo quizás Puedo tener el empleo Y oye Si lo vienes a ver En perspectiva Yo invertí Una cantidad de dinero Para mi conocimiento Que mi conocimiento Me iba a retornar En un futuro Y lo estaba retornando Pero quizás Yo no iba a ser Por siempre ingeniero Y mi misión Era trabajar de ingeniero Construir lo que tengo afuera Pero cuando el patrono No está de acuerdo Con que tú Construyas algo afuera Porque sabe Que no vas a durar Más allá Ahí está el problema Y de repente Tiene un ejemplo Como yo O sea, un tipo Súper trabajador Que está ahí Es responsable Hacemos esto Pero cuando el patrono Ve que tú Estás creciendo En otro lado Hay un punto de conflicto Porque de repente Dicen Espérate De repente Este no me va a durar Todo el tiempo Y entonces Ahí pasa un sinnúmero De cosas más complejas Pero es eso No, y que estamos Conscientes también Yo creo que también A cada generación Porque a la generación De nuestros padres Yo veo que ellos tenían que O sea, ellos superaron Todo lo que Nuestros abuelos quizás No pudieron dar ¿Me entiendes? Y era trabajar Para pagar una casa Para pagar Entonces en nuestro caso Nosotros estamos conscientes De que sí hay que trabajar Pero que hay que tener Buena salud Que hay que alimentarse bien Que queremos hacer ejercicio Que queremos tiempo Para nosotros mismos O sea Que Que Si el sacrificio Es bien importante Y yo creo que En esta etapa Que nosotros estamos A veces uno dice Guau ¿En dónde sacrifico? ¿En dónde yo para adelante? ¿En dónde aprovecho oportunidad? Pero estamos conscientes De que el trabajo No lo es todo Que eso pudiera ser Muy controversial Pero que es la realidad Y que el trabajo Sí es muy importante Para subsistir Pero hay muchas otras cosas Y aspectos de nuestra vida Que también lo son Entonces ¿Cómo ahí creamos un balance? Pues Yo creo que poco a poco Se está dando esa dinámica En que Los jefes entiendan Y comprendan Y hay muchos jefes jóvenes También Que Me estoy dando cuenta de eso Y Esa conciencia Quizás no la tenían Las otras generaciones Y por eso es que se da Como que ese choque De Guau Somos exigentes Pero no es que seamos exigentes Es que El mundo también Se está moviendo De una forma Bien difícil Y bien compleja En donde El costo de vida Es bien alto En donde Nuestra realidad Quizás no es tan fácil Comprar una casa O comprar un Estar en un lugar seguro Donde vivir Y la alimentación Y la alimentación Por ejemplo Hacer una Y cuando viene A Bele Es una telaraña O sea Es un tipo Tiene un sinnúmero De De Cuerdas Que no sabes Por dónde empezar A picar Y con muchos retos También Con muchos retos Esto es como que Otro podcast Dentro del podcast Realmente Me gustó mucho Porque Pienso que Esa es nuestra realidad Que pienso que Al final del día Muchos de De las personas Que ven esto Y por eso Me encantan Estas plataformas Para que se puedan Instruir y llevar Eso de valor Es porque Tenemos a veces Un sinnúmero De acuerdas Como te digo Que de repente Nos hacen complejo Todo Y cuando lo vienes a ver Todo termina En Cuál es mi propósito Cómo voy a manejar La vida Cómo puedo aportar A la sociedad Cómo esto Y la gente Muchas veces Estás complejo Que terminan diciendo ¿Sabes qué? Y lo dejan todo ahí Y ya Pero Pero es bien interesante A mí Es bien interesante Sí, yo creo En el balance Y en estar en constante Búsqueda De eso que nos hace Feliz también Y que Con eso que te hace feliz Poder ayudar A otras personas 100% Oye hermano Este Estamos súper bien Estamos súper bien ahí Este Antes de irnos Quiero preguntar Dos cosas súper Este Verdad Interesantes para mí Que no quería Que se me pasaran Como que Tú en el momento De la competencia Ya final Que estás ahí Estás pasando Por todo este Sin número De dinámicas Distintas Estás viendo a la gente Gritando De esta Guau Guau Como que ¿Qué pasaba Por tu mente? Como que Tú Estabas pensando En Guau Yo ganaré Esto O Estabas en blanco ¿Qué era lo Primordial Que quizás Pasaba por tu mente? Sí Yo Les diría Que estaba bien nerviosa Que no podía pensar Pero la verdad Es que no Que yo estaba bien tranquila Pero por lo que te dije Porque lo trabajé Porque yo sabía Que iba a haber Mucha gente Que podía desenfocarme Y todo el tiempo Yo estuve bien agradecida Como que Cuando uno pasa Por un proceso Como ese Que quizás Detrás de cámara No sé Pero como dije Es mucho Trabajo mental Mucho Trabajo espiritual En ese momento Ya que es la noche final Que uno no sabe Lo que va a pasar O sea En horas Tu vida puede cambiar Y cambió O sea Mi vida cambió En ese trayecto Todo el tiempo Yo estaba bien tranquila Y era porque Que yo estaba recordándome Estás aquí Lo lograste Estás con 28 mujeres Paradas aquí O sea De diferentes formas Todas Trabajamos para esto Y La noche empieza Con el top 15 O sea Esto es Y tú vas viendo Como tú vas escalando Por ahí Claro Y es como que Yo sé que yo merezco El top 15 Pero Todas también lo merecemos Porque todas Los trabajamos Y Con mucho sacrificio Porque muchas Sacrificamos muchas cosas O sea Tiempo de calidad Horas de sueño Son muchas cosas Toda la noche Yo estuve tranquila Por eso Porque sabía que El trabajo Ya estaba hecho Que lo que Dios Quería para mi vida Iba a pasar Y cuando te van llamando Que va la pregunta Porque en este caso Es top 15 Luego del top 15 Escogen el top 10 Y dentro del top 10 Hacen una pregunta Y en ese caso Yo Respiración Profunda Recordando Y yo Me estaba disfrutando todo Y yo veía Cada carita Escuchaba Corozal Corozal Y tú veas A la gente De allá así Comiéndose la uña Y como todo el mundo Te está mirando A ti solamente Y como tú Lo que hables Y lo que digas Va a quedar grabado Y tú sabes Son muchos factores Que pudieran darte Mucha presión Y créeme Que la presión estaba Pero Volvemos Respiración Estaba tranquila Luego cuando Después del top 10 Va al top 5 Y ahí es más intenso Más presión todavía Y ahí es intenso Porque pues Ya es Bueno señor Lo que sea Que tú quieras En esos momentos Como que tú pensaste Como que Ya entre Voy a ganar yo Como que Realmente Realmente Si uno se pregunta Como que Pasaré a las 5 No pasaré Como te dije Yo lo di todo Y yo Uno va dándolo todo Pero uno no sabe Al final Qué puntuación Te están dando Los jueces Claro Qué están Si lo que estoy proyectando Se está viendo Tú estás viendo A los jueces Como que Sí Como que Ahí Sí Tú ves todo Obviamente Esto es Ok En mi cabeza Está Tengo que ver Seguirme bien Estoy sonriendo Me lo estoy gozando Conectar con la gente Conectar con la cámara Conectar con los jueces Estar también centrada En mí Tú sabes Estar proyectando Porque ahí te evalúan Antes del top 15 No en el top Luego del top 15 Si no me equivoco Es que Modelamos en traje de baño Y luego de ahí Es que escogen el top 10 Bueno realmente Tengo que volver a ver todo Porque esa noche Pasa tan rápido Si por ustedes Es como que Pam 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 No y en backstage Ustedes ven todo bien lindo Y bien hermoso Yo posando y todo Y todo con calma Pero atrás Es un corre y corre Que como queramos Yo mantenía la calma Realmente Pero es un corre y corre A cambiarse Uno se tiene que cambiar Traje de baño Traje de gala ¿Qué pasa? Ellos te están evaluando En traje de baño En traje de gala Y uno no sabe Si lo que uno proyecta Es lo que ellos Están Tú sabes Que es como tedioso Cuando llego al top 5 Ya y yo Aquí cualquier cosa Puede pasar Porque como te dije Yo reconocía mi trabajo Y mi capacidad Pero también el de las otras chicas Y ellas lo trabajaron también Y uno dice Aquí puede pasar cualquier cosa Entonces Luego del top 5 Es que escogen Van Van como que Estás descartando Sí, cuarta finalista Bueno En el top 5 Te hacen una pregunta Ah, es verdad Que se la alinearon ustedes Exacto Que ahí nos ponen música Y yo En la mía Literalmente música Yo no escuchaba nada De verdad O sea, nada No se escuchan nada Ahí te hacen la pregunta Que es la misma pregunta Para todas Ya Y ahí cada una va contestando Y ahí luego Es que van descartando Cuarta finalista Tercera finalista Segunda finalista Cuando veo que yo me voy Quedando Sí, esa emoción Está ahí Como que Pero fíjate Me O sea Me impresionó Que es lo que tú dices Tú te veías súper tranquila Sí Yo te veía como que Y yo creo que eso es lo más Es que tu personalidad Transmite mucha paz También Eso Eso creo que es un factor Por el cual también La gente como que Quería que ganara Porque yo pienso que Ahora mismo O sea Para nosotros O sea Todos nosotros Te dimos ganar su fuerza Y mucha gente Pero como que Llegar a ese momento Y tú ahí con la otra persona One on one Eso tiene que estar Yo decía Aquí puede pasar Literalmente Cualquier cosa Y yo Incluso le dije a ella Dios tiene el control Como que Dios Tiene el control Y yo cerraba mi ojo Y yo decía Señor Si es para mí Está Si no También Ya Yo me siento ganadora Porque llegar ahí Es bien fuerte O sea Y como te digo Todas lo merecían Todas lo trabajamos Y al final Todas sabemos Que se va a coronar Solo una Así que Era Era mucha gratitud La que yo sentía Porque estar ahí De verdad te digo Y yo Yo estaba tranquila Pero era como Un mixed feeling Porque era como que Wow Pueden decir mi nombre Puede que no Y son momentos Sí estaba el corazón ahí Tucutucu Bien intenso Pero estaba en paz Porque yo sabía Que lo que pasara Era lo que iba a pasar Era lo que tenía que Era lo que tenía que pasar Y Pero sí se siente la presión Y la gente ahí mirando Y gritando Y como te dije Allí cuando yo salía Era Corozal Y yo no me lo esperaba Realmente O sea Yo sabía que mi familia Me iba a estar apoyando Y mis amistades Pero Sí pero la cantidad De gente Que no era a veces Ni de Corozal Que estaban contigo O sea Tú viniste un montón De personas Que eso Eso es una cosa Impresionante Sí por eso digo Que yo lo que sentía Era gratitud Porque yo decía Wow Esta gente O sea Está aquí Gritándome Apoyándome Viendo el potencial Viendo todo eso Que hay dentro de mí Y yo me lo gocé O sea Yo me lo gocé mucho Y por eso te digo Que yo oraba mucho Para no sentir Esos nervios Que esos nervios También son buenos Sentirlos Pero que no me Que no me Dejara sentir La emoción Del momento Porque estar allí En Centro de Bella Artes de Santurce También O sea Un escenario Tan importante Como ese Ni para que después Te digan Y la ganadora Es después de comercial Eso siempre lo hace Eso es lo peor Eso Ahí yo creo Que es cuando Oye Ahora yo pensando En el comercio Como que esa es la parte Donde más caro Deben de vender Los anuncios Porque es que Todo el mundo Los va a ver Porque están obligados Ahí Es como que Nos vamos a comercial Es pan 10 mil pesos Ok Este Y eso Hay muchas cosas También en televisión Que estando en Misiones de Puerto Rico Yo conocí Porque hay muchas cosas Que uno De afuera Desconoce Y son muchas cosas Que yo digo Wow Esto también está interesante Así que vamos a ver Si sigo por esa parte Porque me gustó mucho También Te gustaría Como que en algún momento Si se te presenta la oportunidad Como que estar así En televisión Como que De verdad Si sin duda Lo digo Porque me gustó mucho Y como te dije Si eso Es lo que me va a hacer Llevar mi voz A otro nivel Y que otras personas También puedan escucharme Yo creo que Y cuando uno No sé Le gusta Porque esto de televisión Hay que gustarle Y todo esto de podcast Porque son Son lugares En donde Son bien técnicos También Claro O sea son bien técnicos Hay muchas Hay muchas Hay muchos factores Detrás de la pantalla Claro Y eso también Me gustó Así que Es un ajoro Nice Es como chévere Es como chévere Excepto Para el que está ponchando El que está sacando La foto de atrás El productor Yo digo cosas Y todo momento Ya yo lo escucho Que eso era lo que Mucha gente No entendía Que por qué Te tienes que ir tan rápido O por qué No puedes estar más tiempo Gente Televisión Literalmente El tiempo Puentar No y sabes que Que lo que pasa es Eso mismo de los anuncios También como que Ellos tienen que ser así Porque eso es una demanda fácil O sea Acuérdate que de repente Te lo digo a ti De repente Tú estás Por ejemplo Estamos hablando aquí Pero yo vendí Un espacio De 30 segundos En ese show específico Que por ejemplo Fue Guapa al amanecer Pues Guapa al amanecer Tiene que hacer su programación Un tiempo estimado Porque esos espacios Que ellos le dan Ellos lo están vendiendo Entonces si La Suiza pagó el espacio Y pagó 30 mil dólares Por 30 segundos De anuncios Por 7 meses Y no se da ese anuncio Es una demanda Porque ya te estamos pagando Eso ocurre como que Sí Y por ejemplo En el caso del certamen Nosotras sabíamos Que ya teníamos Ciertos segundos Para nuestra pasarela Así que eso también Ah diantre Sí Así que por si no lo sabían Sí es así Uno tiene que estar pensando Ok Sí voy a hacer esto Esta es mi performance Y me están evaluando Pero tengo que pensar En que El tiempo que yo coja extra Es un tiempo que no tuvo la otra Claro Que también tener esa empatía Empatía de no Sí De no Tú sabes Cuidar el trabajo de uno Pero también dejar que las otras brillen O sea Cada una brilla por luz propia Cada uno brilla Por como es Pero que ese espacio de televisión En vivo Es Es bastante acelerado Y hay que pensarlo O sea Todo es pensado allí Obviamente yo me disfruté el momento Pero me lo disfruté Porque ya tenía Ok La preparación Ya estaba mentalizado Claro Dónde nos paramos Dónde nos detenemos Hasta dónde tenemos que pararnos Y posar Porque hay una cámara Que después de ahí No te ves Y te paras muy adelante Muy atrás Así que todo eso está pensado Las pasarelas Eso está practicado O sea Todo Hay un Siempre O sea Está esa magia del momento Y la emoción Y las sonrisas Y esto Pero Esos segundos De esta pose Aquí Esto ya Porque el tiempo cuenta Que eso Fue una de las cosas Que aprendí acá en televisión O sea En el certamen Que lo que es en vivo Eso es Sí Se fue por ahí A mí me darían como 10 memos Yo diría las cosas mal Disparateaba Digo cosas ahí Pero si A mí me encanta televisión Pero me quedo en podcast Porque Juan no me va a regañar así ¿Tienes? Juan me puede tirar el café O me voy a volver Pero en televisión Me botan a los dos días Porque en verdad no puedo Pero anyways Como que Una de las cosas que Antes de irnos Ya estamos ahí Como que ¿Cuál es el miedo? O sea ¿Qué da más miedo? ¿Caerse en una pasarela? O no contestar la pregunta Porque eso es como que Algo que siempre la gente Está pendiente Como que Deja ver si no se calla O como que Diablo que por favor O si no contesta Porque hay gente Que se ha ido en blanco Sí Para mí hubiese sido Más frustrante Quedarme callada O irme en blanco En la pregunta Sí porque O sea Uno Ok Pasan tantas cosas Por la mente de uno O sea Uno está analizando la pregunta Pero uno también está Dios mío Que de todo O sea Que de todo lo que tengo en mi mente Lo digo en 30 segundos Que se escuche bien Que no sea un disparate Que sea organizado Y que la gente pueda entenderlo Y que conecte contigo O sea Eso está brutal Son muchas cosas Y para eso se estudia Y por eso te digo Que uno se prepara Este Caerse en una pasarela Yo creo que si me hubiese caído Me hubiese levantado y ya Pero Cualquiera de las dos Es intenso Y que la ha pasado A muchas delegadas Claro No es mal Porque esto es tan O sea Como me acabas de decir El ajoro Está en la taca O el piso resbala O sea Es bien fácil Y que son muchos factores Que la gente no conoce Y por eso Cuando yo veo memes Que hacen Y yo Dios mío No No tienes empatía No tienes empatía Con nosotras Porque nosotras Y muchas O sea A veces critican A las que contestan mal O de momento Ese disparate Gente O sea Son muchas cosas Y a veces Muchas Nos preparamos Un montón Y esa noche No nos salió Como queríamos Quizás O no Hay personas Que se quedan en blanco Porque como te digo O sea Es una preparación Intensa Sí Eso es Un freestyle Como si tú eras Oye Ponte a rapear ahí Pan en blanco Y tú tienes que ir Es lo mismo Básicamente Y el no juzgar también Gente Eso es bien importante Como que El juicio A veces Es bien cruel Pero el ser empáticos Con lo que nosotras Estamos pasando Te lo digo yo Que me preparé Y verdad No sé si vuelva O sea Todavía no sé si lo haga Pero yo digo que Cuando uno está En el spot Y frente a cámaras Hay que O sea Ser valiente Y entender Que sí te van a juzgar Pero tampoco tienes Porque es el juzgado ¿Me entiendes? 100% Porque a veces Dicen Es como pasa Con los artistas Bueno si es artista Tiene que aguantar Tiene que Cuero duro Pero yo creo que Es algo que viene Con el paquete Yo A mí me pueden decir Lo que sea Y yo con mi paz Y con mi tranquilidad Lo ignoro Y tranquila Pero no es la realidad De todas Y yo creo que Hay que ser fuerte Hay que ser fuerte Y bueno Si te caes en la pasarela Levantarse Porque ni modo Así es la vida Si yo hubiese sido mujer Yo me caía Como siete veces De nuevo Así que yo soy súper cómico A mí siempre me pasan Las peores cosas Pero sabes que Hay certamenes de hombres Así que ¿De verdad? Sí Verdad Sí, sí, sí Estaría cool Pero es que pues Ahí No creo que voy a participar En un certamen de hombres Esta gente me vacila Me voy a juzgar Me voy a decir que yo No voy a participar No y también Yo digo Verdad Y con esto Verdad Voy cerrando El yo estar en una En un espacio Como un certamen También Es darle a entender A la gente Que no es Ser plástica No es Como que La vanidad Sino que hay mucho más Allá de eso Y de lo que la gente ve O sea que Que el propósito Que uno tiene Como persona Y como mujer Va más allá De simplemente Verse bien 100% Oye hermano Este podcast Ha sido buenísimo De verdad Sí, me encantó De verdad Gracias ¿Tú habías hecho podcast Anteriormente? Pues sabes que no Que es mi primera vez Es mi primera vez Así que hacemos debut Aquí contigo Pero me encantaría Yo amo los podcasts O sea no es un secreto Que me encantan los podcasts Así que vamos a ver Si algo sale por ahí Claro Pero oye hermano En verdad Ver los lones por ahí En podcasting En verdad estaría bueno Sí, me encanta Y me encanta Escucho podcast De hace tiempo Y tener ese espacio también Vamos a ver si Si lo logro Es una de mis metas Y estas conversaciones Se tienen que dar Se tienen que dar Porque Hay mucha gente Que necesita Ser escuchado Escuchar Y gracias por este espacio También quebo Por llevar Este espacio A gente como nosotros Que estamos creciendo A Corozal también Que fue un orgullo Llevarlo en mi pecho Y en mi corazón Y yo creo que eso Siempre nos distingue Que el que es de Corozal Lo dice en donde sea Bien brutal Es como doble puertorriqueño Si el puertorriqueño Ya es orgulloso por su país Pues en Corozal Son doblemente orgullosos Literal Sí oye Y algo que Verla Y con esto cierro El ser puertorriqueño Es bien bonito Y el estar compartiendo Este certamen Con personas De diferentes áreas De Puerto Rico Fue espectacular Y llevarme el amor De Puerto Rico También me lo llevo En mi corazón Porque no me lo esperaba Era algo que no buscaba Y que me lo llevé Y que voy a seguir Comprometida Con ese amor Que ustedes me tienen Y a seguir llevando Lo que hay aquí dentro Oye Estamos ready Este Orlani ¿Cuáles son tus redes Para que la gente Te pueda seguir Y verdad Este Puedan seguir contigo Continuando todo lo que Estás haciendo Si me pueden seguir En Instagram Como OrlanisRiveraR También en mi proyecto Es Bienestar.pr Para que sigan Conociendo un poquito Más de lo que viene Por ahí Oye Ya está Corillo Este es otro episodio Más Así que oye Estás viendo ahí Todos los links Para que tú la puedas Seguir Y esto sigue Corillo Quizás hay un Season 2 Quizás ella De momento Viene de nuevo Oye Tienes el espacio Abierto para cuando Tú quieras Gracias Realmente Gracias por Participar Y ver la visión De mi proyecto Estamos llevando a Corozal Oye Con el pecho arriba En grande En grande Así que gracias Y ustedes Corillo Si te gustó el episodio Tienes que darle share Tienes que darle like Tienes que comentar Y oye Compártelo a tus amigos Para que podamos seguir Haciendo otros episodios Bien duros Con más invitados Y cosas más dinámicas Así que Los quiero un montón Nos vemos la próxima Corillo Corillo